Granada es una ciudad con una amplia oferta turística, entre ellos disfrutar del ambiente agradable y seguro que ofrecen las costas del lago Cozibolca, donde también se pueden recorrer sus isletas. Pues el recorrido fue muy excelente, buena experiencia y pues los muchachos creo que hicieron un excelente trabajo. Encantada del lugar. ¿Qué fue lo que más le gustó? Bueno, la isla de los monos, bueno, hay unos bares, está muy lindo. Está muy bonito todo el recorrido que se hace. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? El número de casas que hay ahí, que están muy bonitas, excelentes para vivir ahí. En la popular calle La Calzada, puedes disfrutar de sus establecimientos o bien conocer la ciudad a bordo de una bicicleta. Fue una experiencia única, inolvidable, salvaje, relajante, ir al malecón a respirar ese aire puro, estuane. Vale 60 Córdoba a la hora. Por una hora, dos horas, si uno quiere andar vale 60 Córdoba, pueden ir abajo a lo que es el centro turístico, el malecón y parte de sus alrededores. Para cada fin de semana, el Comité Interinstitucional prepara una serie de actividades recreativas para las familias. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.